Al cumplirse el segundo día de paro indefinido de labores, convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán, fueron pocas las escuelas que suspendieron clases, mientras que aproximadamente un 90% de planteles escolares tuvieron actividad normal. Michoacán es el séptimo estado en donde se realiza la Encuesta Nacional de los Jóvenes, que será publicada el 30 de abril de 2014. Hasta el momento, los resultados de la encuesta reflejan que la mayor preocupación de este sector de la población de 14 a 30 años es la inseguridad y violencia que prevalece en el país, dijo José Manuel Romero Coelho, director general del Instituto Mexicano de la Juventud. Del 31 de octubre al 2 de noviembre tendrá lugar la Sexta Feria del Mueble en el Centro de Exposiciones Golden Palace de Ciudad Hidalgo, que se pretende convertir en el máximo escaparate para el sector mueblero de la región y captar una derrama económica de 8 millones de pesos. El Ayuntamiento de Morelia abre la convocatoria de la primera exposición fotográfica colectiva Día de Muertos en Michoacán, en la lente de sus habitantes, a realizarse del 31 de octubre al 2 de noviembre en las instalaciones del Archivo Histórico Municipal de Morelia. Podrán participar aficionados y profesionales de la fotografía, mayores de 18 años, con imágenes de altares de muertos, ofrendas en cementerios, decoraciones y artesanías alusivas al Día de Muertos. El estudio de las materias naturales y la potencialidad que se tiene para ello a través de la tecnología de punta que tiene el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es uno de los orgullos más importantes de la Casa de Hidalgo, aseguró el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero, en la ceremonia de inauguración del microscopio de barrido de emisión de campo y del microscopio de fuerza atómica. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo llevó a cabo el V Encuentro Regional de Energías Renovables, organizado por la Asociación Nacional de Energía Solar, con apoyo de la Facultad de Ingeniería Mecánica, donde se aseguró que México será el líder en Latinoamérica en producción de energía eólica y solar. Del 18 al 20 de octubre, en la Plaza Valladolid de Morelia, se llevará a cabo la Feria del Pan Tradicional de Michoacán, considerada como la más importante de su tipo a nivel nacional, informó en rueda de prensa celebrada en la Secretaría de Turismo del Estado el presidente de Canaimpa en la entidad José Cruz Gutiérrez. Durante los tres días de actividades se espera una afluencia estimada de 50.000 personas que podrán realizar sus compras desde las 12 hasta las 21 horas.